Honorables concejales, honorable Pérez Herrera, yo tal vez sugeriría para estar tanto la Junta Comunal como la Alcaldía a través de la dirección legal en la misma página que pudiéramos emitir un informe de los negocios que nosotros tenemos establecidos en el corregimiento de San Francisco con su estatus de quienes tienen en orden su visto bueno, el visto bueno favorable, o sea de manera de que no nos digan una cosa en campo y otra cosa acá y en función de esto se refuercen porque no se dejan de hacer honorable y bajo mucho riesgo en este momento porque no siempre contamos con el apoyo de la policía los operativos, pero que en función de lo que señalemos que están en un vacío jurídico podamos reforzar los operativos es una recomendación yo creo que para que alineemos las acciones y podamos ayudar al orden en el corregimiento